¿Cuánto tiempo llevamos de tu cirugía? Llevo cuatro meses desde la cirugía. ¿Qué cirugía te hicieron? Me hicieron una cirugía bimaxilar. ¿Fue muy doloroso el procedimiento? No, para nada. En ningún momento se sintió dolor. La recuperación fue bastante rápida, apenas 20 días o un mes. Ya está en mis labores. ¿Qué recomendación le darías a alguien que estuviera pensando en hacerse este procedimiento? Definitivamente vale la pena, total, que se la haga. Es un cambio bastante positivo. ¿Cómo estás mordiendo después de la cirugía? ¿Mejoró la forma de morder? Mejoró bastante. Digamos, para el alado también. Antes hablaba ahí y me trababa mucho, ¿cierto? Mejoró bastante también. Bien. ¿Cómo te fue en plástica? ¿Cómo te atendieron? ¿Cómo te sentiste de cuidado? No, súper bueno. Desde el primer momento en que uno llega, la movilidad y el profesionalismo de los doctores es bastante súper bueno, súper cómodo. Muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias. 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 Gracias.